¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Se llama tu papá y tu mamá! ¡Sí, señor! ¡Vámonos a bailar! 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 ¿Quién lo dices? ¡Aquí está para Cristo Marínez! ¿De más sensación? ¡Sí! ¿Qué se abre la rueda así? ¡Ah! Bonita, bonita. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Centación panilla! ¡Escábalo muy bien! ¡Escúchiles son chichas jugadores! ¡Todos juegos son chichas jugadores! ¡Vienen los abrazos! ¡Botaron las perros a tu mamá y tu mamá! ¡Por haberte friado con el brazo lichito! ¡Vienen los abrazos! ¡Vieron las perros a tu mamá y tu mamá! ¡Por haberte friado con el brazo lichito! ¡Escúchiles son chichas jugadores! ¡Escúchiles son chichas jugadores! ¡Botaron las perros a tu mamá y tu mamá! ¡Oye y siempre! ¡Le menos para atrás o lichito! ¡Centación panilla! ¡Viene los abuelos! ¡Pero Pedro Vérez! ¡Escúchiles son chichas jugadores! ¡Escúchiles son chichas jugadores! ¡Aquí está parado! ¡Tiene el grupo igual! ¡Sie por cierto! ¡Fueba de las dos! ¡Aquí está parado, chica María! ¡Aquí siempre por siempre ya! ¡Aquí está parado! ¡Aquí está parado! ¡Aquí está parado! ¡Un grupo de baile! ¡Fueba de las dos! ¡Lo lindo que te quiero! ¡Lo voy a ser sencillo! ¡Sépanos, épanos! ¡Fueba de las dos! 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 No pongas regañas, o porque no pongas una vacanza, tampoco le bailas. Señor, escucha el sonso. Truque igual. ¿Para quién? Son las rupe que bonita, baby. Para los rupe igual. Bonito. Oye que bonito. Oye que bonito. Saaaaa. ¡Gracias por ver el video!